bendecida tarde queridos josefinos llegamos a un miércoles más de devoción a nuestro padre espiritual san jose varón prudente y justo se nuestro acompañante permanente y fiel queridos josefinos nos preparamos para seguir venerando en este miércoles que fue decretado por la iglesia como el miércoles de san jose de ese padre adoptivo de nuestro amado jesús y también lo consideramos como nuestro padre aparte de ser nuestro padre espiritual a quien le entregamos todo lo que tenemos en nuestro corazón nuestras angustias nuestras penas nuestras necesidades para que él las lleve a su hijo amado no hay cosa o petición que san jose haga a su amado hijo jesús que él le cumpla por eso la devoción es grande por eso debemos querer y amar también a san jose como dice el padre jose luis tenemos una deuda inmensa con san jose porque él cuidó de nuestro amado jesús él fue quien lo enseñó a trabajar en su humilde carpintería él era el que lo arrullaba el que lo abrazaba el que estaba junto a él siempre aconsejándolo y enseñándolo a orar por eso queridos hermanos los invitamos a que todos ustedes que están allí en el silencio nos acompañen en estos ocho dolores y gozos vamos a compartir con san jose sus dolores y gozos con este santo rosario de la mano de san jose seguimos todos entonces en este padre espiritual buenas tardes rené buenas tardes hermanadores diciéndole a todos quienes están en este momento en la sintonía que dios les bendiga les cuide les anime que aumentemos nuestra fe que le subamos volumen a la fe que si estamos pasando por momentos difíciles de angustia tribulaciones de pruebas que nos coloquemos en la mano de cristo jesús que nos coloquemos en la mano justamente de san jose que intercede que él es el que está ahí cerca a nuestro señor jesucristo para que cualquier situación que estemos viviendo en la relación de pareja de falta de trabajo de falta de alimentos de salud de que necesitamos de motivación de que esa depresión desaparezca en nuestra vida que no volvamos a decir más nunca que estamos solas o estamos solos pues bueno lo coloquemos en las manos del rey de reyes del señor de señores y es que en este momento cuando pasamos momentos difíciles es que la oscuridad aprovecha para tomarnos de la mano y no nada que ver no nos dejemos tomar de la mano de la oscuridad sino solamente de cristo jesús y en este momento también pidiendo a san jose que nos tomen sus manos y nos ayude a superar cualquier obstáculo o dificultad que estemos viviendo pasando que nos proteja y nos cuide así como cuido de su amado hijo jesús que sea él el que extienda su manto sobre toda venezuela sobre cada uno de los hogares de venezuela y del mundo entero recuerden que estamos con ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén y que nos parezcamos a san jose no la realidad de todo esto lo más importante no es solamente decir yo soy devoto yo soy devota sino es como imito a san jose como analizo la vida la tan pura un hombre callado un hombre que sin ser el padre de nuestro señor jesucristo lo amó lo cuidó y hoy de repente algo que siempre le resalto a quienes son seguidores de san jose que uno nunca puede decir que es devoto de san jose y que si un niño una niña no son de uno uno no los va a amar como sus propios hijos no al contrario si yo quiero ser como san jose y en el momento que nos toque entregar cuentas le digamos a nuestro señor jesucristo yo fui yo imité a san jose y yo conocí una persona que tenía ya hijos que tenía una niña o que tenía un niño y la amé y la cuidé tal y cual como san jose te cuido a ti señor jesucristo así es y es muy importante sobre todo pedirle a él que podamos imitarlo en esas grandes virtudes que tuvo él como fue el silencio san jose fue un hombre prudente fue justo y su silencio fue grande para aceptar a la santísima virgen maría con mucho amor con mucho silencio el ángel le pidió que la acompañar que fuera su amada esposa por eso pidámosle cada miércoles cada día con mucha devoción con mucha fe a san jose que lo podamos imitar en sus grandes virtudes me encanta san jose la devoción a san jose es algo importante imagínese el que cuidó del niño jesús que cuidó de nuestro señor jesucristo el que cuidó de la virgen maría que por cierto este viernes celebramos la natividad tenemos fiestas importantes también para recordársela a todos nuestros oyentes doris hermana doris hoy el rosario a san jose y el este viernes celebramos la natividad que es el nacimiento de la virgen maría el 11 celebramos el día nuestra señora de coromoto y el 12 de otra fiesta muy importante dulce nombre de nuestra mamita maría y el día del nacimiento de la casa de oración virgen maría jerusalén en el cual de ahí y de ahí fue un 12 de septiembre del 2009 se fundó la casa de oración virgen maría jerusalén de la cual han nacido cosas muy importantes han nacido muchos servidores se ha formado mucha gente ha aprendido mucha gente se ha dado mucha catequesis se ha hecho el cerco de jericosa celebramos muchas eucaristías y de donde nació radio natividad la misora católica del táchira y algo muy importante que es el gran refugio de muchas personas que vienen a buscar esa paz y ese consuelo que sólo está allí sin presencia de la expresión de la gente que viene a la casa de oración si es en un momento en la mañana o de la tarde lo que todo mundo dice de mil mil lo dicen igual es que allá se respira una parte la parte espiritual se siente la parte espiritual si es que ahí está la virgen maría es que ahí está el santísimo sacramento del altar es que ahí está también nuestro amigo en común el sagrado corazón de jesús a quien siempre le decimos sagrado corazón de jesús en vos confío así es en él es que debemos confiar siempre y en nuestra mamita maría y también en san jose por eso tomando esa camándula en la mano vamos todos a decir san jose varón prudente y justo ruega por nosotros iniciamos entonces por la señal de la santa cruz por la señal de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre en el nombre del padre del hijo y del hijo y del espíritu santo amén y nos ponemos bajo la presencia del espíritu santo que sea él el que abra nuestros labios que nos inspire para que todos quienes están en este momento en este momento en la sintonía está este rosario a san jose les llegue a su corazón les toque el alma les transforme les haga ir contra corriente detrás de cristo jesús les anime les suba la fe les suba volumen a la fe y que todos esos problemas y dificultades que estemos viviendo pasando tengamos la plenitud de que se van a solucionar de la mejor manera y sobre todo que le entreguemos todo a san jose porque no hay cosa imposible para él que su hijo no lo haga por eso en estos momentos coloquen sus intenciones coloquen todo lo que tienen allí en su corazón y san jose sabemos que él estará allí escuchando escuchando y entregando intercediendo por todos nosotros ante su hijo amado y también recordemos que está esa gran devoción de san jose dormido a quien debajo de su imagen o imaginariamente si no tenemos imagen podemos colocarle un papelito con esa gran intención que deseamos que él nos ayude a hacer realidad iniciemos entonces con mucha fe y con mucho amor oración al espíritu santo oh espíritu santo amor del padre y del hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir como debo decirlo lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para gloria de dios bien de las almas y mi propia santificación amén amén patriarca san jose ruega por nosotros san jose mi padre y señor enséñame a querer más cada día a jesús y a maría contemplamos estos ocho misterios recuerden que en las cuentas pequeñas el ave maría se repite en siete veces san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasado de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón y en lugar de la gloria debemos decir jesús jose y maría les doy el corazón y el alma mía jesús jose y maría salvad almas y al final le repetimos tres veces san jose modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de jesús ruega por nosotros iniciamos entonces rené con el primer misterio el anuncio del ángel de que lo concebido es maría es obra del espíritu santo nos da una enseñanza de que el espíritu santo fue el que vino e hizo la obra fue el que vino y encarnó a nuestro señor jesucristo y en el cual por obra y gracia del espíritu santo de ese espíritu santo del paráclito del consolador pues debemos tener todos absoluta fe de que él está cada día cada segundo de nuestras vidas a nuestro lado así que animémonos con fe y con mucha devoción san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reinó en su santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Contemplamos el segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. Esa angustia, ese dolor de San José, de partir para proteger a la Santísima Virgen María, así como cada uno de los venezolanos emigra de este país, San José, queremos colocarte a cada uno de ellos para que seas tú extendiendo ese manto y cuidándolos y guiándolos en el camino para que ellos encuentren esa posada donde puedan hacer su hogar. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Flama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvat almas. Amén. El tercer misterio del Rosario a San José nos recuerda el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. Te pedimos Señor, te pedimos San José por todos los niños que están a punto de nacer, por aquellos que han nacido en estos días y por todos los niños de Venezuela y del mundo entero. Hoy cuando el niño pasa tanto peligro, te pedimos que tú, San José, cuides a todos los niños así como cuidaste al niño Jesús. Y para que aquellas personas que viven haciéndole daño a los niños cambien su forma de parecer, se conviertan a Cristo Jesús. Y que nosotros cada vez que veamos a un niño en cualquier situación que lo podamos ayudar, que lo podamos formar, pues hagamos e imitemos lo mismo que hiciste tú, San José. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, En el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Salvad almas. Amén. Continuamos con el cuarto, quinto misterio, quinto misterio del Rosario a San José, la huida a Egipto con Jesús y con María. En este momento, San José, te pedimos por todos nuestros hermanos que han huido de una u otra forma a otras partes, especialmente por los migrantes, por aquellos que pasan montañas, pasan ríos. Y lo más triste de esta película, que pasan por la acechanza del mismo hombre que nos hacemos daño los unos con los otros. Para que tú, San José, cambie la mente de todas estas personas que se viven aprovechando de los migrantes y para que les proteja a cada una de esas personas, a cada uno de nuestros hermanos que han tenido que emigrar. Migrar en cualquier parte del mundo, migrar de Venezuela y pedirte por todos aquellos que están en otros países para que tú les ayudes a conseguir trabajo y lo necesario. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas Amén 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 San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. El séptimo misterio a San José nos recuerda la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Igual te pedimos Señor, te pedimos San José por todos los niños que están en este momento en el hospital central, que están en cualquier clínica, en cualquier centro asistencial, para que tú los pases sanando. Hay muchos niños también que acaban de nacer y se ha dificultado un poco su nacimiento, una u otro problema, pero tú intercedes. Tú estás al lado del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Tú estás al lado del Alfa y el Omega, del principio y del fin y sabemos que va a pasar sanando en este momento a todos esos niños que están pasando por situaciones difíciles de salud. Pero también por aquellos que están desamparados, que están tristes, que no tienen para comer y que no tienen a una persona que les cuide y que los oriente por el camino del bien. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. Amén. Y en el octavo misterio, recordamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, te pedimos por todos los que en estos momentos están agonizando. Te pedimos por todos ellos, Señor, para que tengan una buena muerte, para que ellos también, al igual como nosotros queremos pedirte, que cuando también partamos, Señor. San José, podamos tener esa buena muerte en brazos de Jesús y de María. Te colocamos a todas las almas del purgatorio, especialmente las de mi familia, las de su familia, todas ellas, San José, para que tú las saques de allí y sean llevadas allí a esa morada, a ese reino, para que estén con Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús. Ruega por nosotros. Y en estas letanías a San José, René, vamos a colocar estas dos grandes obras. No podemos olvidarnos de pedirle a San José que también su manto cubra tanto la casa de oración, que va a cumplir sus 14 años, como radionatividad en sus 13 años. Y también colocamos las intenciones que usted tenga en este momento en su corazón, hermana, hermano, quienes nos están escuchando en cualquier hospital, en cualquier clínica, quienes están en una habitación por allá, que creen que están solas, que están solos. Hoy, Cristo Jesús, por medio de San José, les está diciendo, ahí estoy yo, ahí estoy, les voy a pasar sanando y tengan mucha y absoluta fe. Y aprovecho de colocar también una intención que acabó de llegar por el alma de la señora María Fronilde Cárdenas de Colmenares en su séptimo día de haber partido al cielo. Y también por el descanso del señor Francisco Chacón y de Francisco José Chacón, para que Dios los tenga en la gloria de su reino y descansando en paz. Igualmente de todas las personas que nos están escuchando en este momento y que necesitan oración, que necesitan sanación, para que tengan absoluta fe, recordemos la palabra, que si tenemos fe, al menos como un granito de mostaza, le vamos a decir a la montaña que se mueva y la montaña se moverá. Y los que consideren o crean que es que una semilla de mostaza es una piedra gigante, les decimos que una semilla de mostaza es solamente la mitad de un grano de arroz. Letanías a San José, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de obreros y artesanos, gloria de la vida doméstica, custodio de las vírgenes, amparo de las familias, consuelo de los pobres, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, patrono de la santa iglesia, padre de nuestra familia, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros, le nombró administrador de su casa, y príncipe de toda su posesión, finalizamos con esta oración a San José, Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz, ante el trono de Dios, en tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos, Oh San José, asístenos con tu poderosa intercesión, obtén de todos nosotros y de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesitamos, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra, la ayuda de tu poder celestial, podamos ofrecer nuestra gratitud y homenaje al Padre más amoroso, amén. Amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel, amén. Muchísimas gracias René, gracias a ustedes manadores también, todos ustedes que estuvieron allí en el silencio, en esa gran devoción de estos miércoles, gracias a todos ustedes Josefinos, les recordamos que no se aparten, porque ya viene la novena a nuestra patrona de Venezuela, nuestra Señora de Coromoto. Y a imitar y a parecernos a San José, que así como hacemos la novena y tenemos a San José y la imagen, lo importante es parecernos de verdad, y si usted quiere saber cómo nos parecemos de verdad a él, leer la Biblia, leer algún libro sobre San José, colocarnos en Google, en cualquier parte conseguimos información sobre San José, lo mismo que todos los miércoles aquí en el Rosario a San José, y eso, ser como San José. Y recordar lo que dice la hermana Doris, y este viernes celebramos el nacimiento de nuestra Madre, la Virgen María, y le vamos a cantar el cumpleaños. Hace rato les decía a nuestros amigos oyentes que este viernes todos, al levantarnos bien temprano, a cantar el cumpleaños feliz, y decirle gracias, Madre, gracias por entregarnos a tu Hijo, a ese bello Hijo que nos ama, que nos cuida, y gracias por tantas bendiciones, porque tú intercedes cada día por nosotros. Y también que celebramos el Día de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de nuestra querida patria Venezuela. Pidámosle lo que todos anhelamos, no podemos dejar de orar por nuestra querida patria Venezuela, único país en el mundo consagrado al Santísimo Sacramento del altar hace 124 años. Y entonces, ¿por qué debemos tener miedo? No hay que tener miedo de nada. Si estamos con Dios, no hay que tener miedo a nada. Si usted se considera hombre, mujer de iglesia, pues no debe tener miedo de nada, porque usted está tomada y tomado de la mano del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y este 12 celebramos el nacimiento de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, que es donde nacen muchos proyectos hermosos, incluido Radio Natividad de la Misera Católica del Táchira. Regalémosle entonces a Mamita María ese viernes, en ese nacimiento, cuando abramos nuestros ojos a esa Ave María, que sea con mucha fe, con mucho amor, porque ella siempre dice en cada una de sus apariciones que el rezar, el decir cada Ave María, con mucha fe y con mucho amor, son flechas de oro para el corazón de su Hijo amado Jesús. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hermanadores, y que nos inspiremos en cantarle el cumpleaños, un buen Dios te salve, y decirle cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Virgencita, cumpleaños feliz. Y con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo. Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Nos acompañó Mariana Parra en la parte técnica, nuestra hermana Doris, y por aquí René, siempre dispuestos a servirle al Dios de Israel. Amén. Amén.